Martes de impunidad y declaraciones sin sentido Yo soy Ariana Suárez Yo Valeria Gómez Y yo Dana Bustamante Bienvenidos a U News El noticiero digital de Kato Media Veamos los titulares Dejan en libertad a los cuatro militares sospechosos Del femicidio de Aida Pamela Ati Y continuarán trabajando como si nada Se le hizo a Wilman Terán El expresidente de Judicatura Saldrá de la Roca Y será trasladado a la cárcel 4 de Quito Tras aceptar a Vias Corpus Baby Torres habla y habla Y sin saber por qué El viceministro da declaraciones E informa el sueldo que recibe la vicepresidenta Abad Yo nací en este país Que sabe a caña y a algodón Y en donde liberan a militares precisados Del femicidio de una subteniente Que país Un error fatal Así es La tarde del lunes Una jueza de la Unidad de la Violencia contra la Mujer Les dio la libertad a los mayores Javier Pino Argote Y Freddy Quintanilla Y a los tenientes John Mena y Ángel Orozco Sospechosos del estrangulamiento Y violación de la subteniente Aida Pamela Ati Halladas sin vida el pasado 29 de junio Desde el 30 de junio cuando se les formuló cargos La jueza Torres les dictó medidas alternativas a la prisión A mediados de julio un tribunal de Orellana Aceptó la apelación de la fiscalía Y ordenó su encarcelamiento mientras duren las investigaciones Hoy la jueza Torres volvió a ordenar medidas alternativas Su resolución se basó en dos hechos Un documento de la comandancia de la brigada militar de Orellana Que garantiza que no hay riesgo de fuga Y el principio de igualdad de condiciones Pues los otros dos militares vinculados No están en la cárcel Estos tendrán que presentarse tres veces por semana Ante la fiscalía Y no podrán salir del país Ah, cierto Y se reintegrarán a sus labores En el fuerte militar Napo Sí, donde fue asesinada Pamela Ati 25 días estuvieron en la cárcel 4 de Quito Y honestamente dudo mucho que regrese Como dije, yo nací en este país Y se le hizo al histriónico Wilman Terán Porque sí amigos, el que persevera alcanza Juezas le otorgaron un habeas corpus Al expresidente de la judicatura Tras ya haber sido rechazado en primera instancia Y saldrá de la cárcel La Roca Donde cumple prisión preventiva Al ser procesado en el caso Metástasis Y será trasladado a la cárcel 4 de Quito ¿Y por qué? Según la resolución Porque se demostró que Wilman Terán Recibió tratos crueles, inhumanos y degradantes Y no es que no sale en libertad Como los militares del caso Ati Pero es como si, sí, pues este habeas corpus No engloba solo el traslado Sino también otros beneficios Que son acceso a diferentes equipos electrónicos De al menos 8 horas diarias Con conexión internet y luz eléctrica Acceso a revisiones médicas y psicológicas Que sus abogados pueden visitarlo Sin restricciones de días y horarios Que se le garantice también el tiempo mínimo De 2 horas de patios con luz solar Directa con la seguridad respectiva Y que se le informe con tiempo Las diligencias que se han convocado En sus procesos penales Pero sí, nada más Y Baby Torres anda, habla y habla Y ni sabe por qué El viceministro de gobierno Tuvo una entrevista en primera plana Y ya que ahora es precandidato asambleísta Le preguntaron algunas cositas Una de ellas es sobre lo que sucederá en campaña Cuando Abad tenga que asumir la presidencia ¿Sentido de si será Verónica Abad Quien asuma o no Como dice la constitución de la república? Esperemos enero Como le digo, esperemos enero Que es donde ese tema llegará a discusión Entiendo que en los primeros días de enero Pero aquí veo que se victimizan mucho Y aquí le hacemos una pausa al video Porque lo que dice a continuación Es completamente gratuito O le intenta victimizar mucho a la señora ¿Usted sabe cuánto gana la señora en Israel? ¿Alguien ha preguntado alguna vez cuánto es el sueldo? ¿Cuánto es el sueldo? 17.800 dólares al mes O sea, ellos no tienen el sueldo de vicepresidenta Sino de embajadora No señor, ahí está Esos son los datos Por si acaso, ¿no? Entonces también aquí no es que hay Hermanitas de la caridad No sé si escucharon bien Pero sí Dice Hermanita de la caridad Y bueno Todos nos preguntamos ¿Por qué Caracol les dijo eso? Es decir ¿Cómo contesta eso? ¿Sobre qué ocurrirá en campaña? Por suerte la periodista Se lo preguntó ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos abordando? Nada Como les digo Eso en enero se verá que pasa Qué bestia Pero si es el mejor viceministro de gobierno Qué afortunados somos los ecuatorianos De tener estas autoridades Nos ha salvado Estamos agradecidos Pero desafortunadamente Eso no fue lo único que dijo Y siguió hablando También informó Que Daniel Novoa Ha dispuesto a sus ministros Que no asistan a las convocatorias En la asamblea El cárdex del día de mañana De todas las comparecencias Es casi medio gobierno Teniendo que hablar En la asamblea nacional En donde además hemos decidido Ya que no vayan los funcionarios Que no vayan Y quieren ponerles juicio político Que les pongan juicio político Que no vayan Pero por supuesto Porque este es un tema Están haciendo Perdóneme Están haciendo lo mismo Que hizo Correa en su momento Y que ustedes como políticos de oposición Cuestionaban Esteban Correa tenía 100 legisladores Pero él había ordenado Que sus ministros No vayan a la función legislativa Están haciendo lo mismo Cuando él era el dueño De todo el bloque mayoritario En la asamblea Porque es un tema De persecución De hostigamiento Hermoso Simplemente hermoso En lugar de enfrentar Los problemas Simplemente se ignora Así la política ecuatoriana Sigue su curso Entre sueldos de ensueño Y evasiones diplomáticas Aquí no pasó nada Esto sigue normal Denle like a este video Y si llegaron hasta el final Del noticiero Comenten su profesión de ensueño Y para hacerla relajados Así como este amiguito Brincando con la borboleta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!